El gobernador de Arauca, quien llegó con su esposa Raquel Parales, fue el encargado de entregar las 40 viviendas en la urbanización Alto del Castillo del municipio de Arauca, aunque reconoció que el gobierno pasado no le puso el motor para entregarlas, pero hoy se le está cumpliendo a estas comunidades. Sí, se hizo la entrega de 40 viviendas a familias del municipio de Arauca, quienes fueron beneficiadas en el año 2015 de un proyecto de vivienda de interés social nucleada en este municipio, en diferentes municipios del departamento de Arauca. Hoy se le hizo el sueño realidad a 40 familias de este municipio. Esperamos seguir contribuyendo para ayudarle a hacer realidad a muchas familias del departamento de Arauca. Por eso, para mí es satisfactorio estar hoy entregándole las llaves de la mano de mi esposa Miran Raquel, de la directora de la CAACA de Compensación Familiar Confiar, de la operadora y de cada una de las personas que contribuyeron para que este sueño se hiciera realidad. No me resta sino agradecerle a Dios y agradecerle a cada una de las personas que aportaron un granito de arena. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que en dos meses se estarían entregando otras viviendas. Sí, esperamos en un término no mayor a dos meses poder estar entregando Altos del Castillo, Castillo del Llano, perdón, en el municipio de Arauca, también en el sector de Salcarlo, donde son 132 familias que se van a beneficiar y esperamos colocar la primera piedra de la ULG etapa 2 para poder iniciar este proceso y poder finalizar esta necesidad tan grande que tienen las familias del departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos aseguró que lo que más preocupa es que no hay recursos para seguir construyendo viviendas debido a que se gastaron el desahorro del FAE. Si fuese querido repetir la historia y colocar 5.000, 7.000, 10.000 viviendas en el plan de desarrollo, pero uno tiene que ser aterrizado. En estos momentos ya no contamos con el desahorro del FAE que nos permitía poder tomar recursos de acá para poder ayudar a las familias. Es por eso que tuvimos la posibilidad de reducir. El número de personas no nos limita. Como mínimo, 1.000 viviendas. De ahí en adelante, todo lo que podamos conseguir es ganancia. Tenemos pendiente una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda para que así podamos nosotros poderle entregar a muchas familias del departamento de Arauca o poderle cumplir ese sueño como es un techo hecho realidad. Así, el gobernador de Arauca inició a cumplirle a los beneficiarios de estas viviendas que iniciaron su construcción en su primer periodo como gobernador y que la administración siguiente no las terminó.